Y es la base de la pirámide y es en donde tenemos que incidir muy fuerte para que no se nos quede rezagado ese sector, para que se ponga a trabajar y para que se inserte en la vida productiva de una manera adecuada. ¡Muy bien! ¡Ya vamos a llegar a más! ¡A ver otra vez! Pero nosotros llegamos aquí y eso nos falta. ¡Ahí va!